¡Ven, ven, 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 ven! Buenas noches, querida familia. Estáis ahí ya, ¿verdad? Porque sabéis que a esta hora empezamos nosotros. Ya lo hemos advertido antes. Me he pillado a estos dos aquí con los gorros. Hablando aquí unos con otros. Que si la feria... Vente a mi casa, vente a la feria. Que no va de feria. Que este año no hay feria. Nosotros la llevamos en el corazón, pero habrá poquita. Lo que sí hay es un bote extraordinario. 39.600 euros. Una barbaridad de votos que el día de hoy se les llevan ya a los concursantes. Si fuera esta semana, pues sería estupendo, ¿no? Sí, hombre. ¿Tú qué opinas, Raquel? A mí no me vendría mal, vamos. No te vendría nada, no te importaría, ¿no? Yo me apunto, me apunto. ¿Sí? Sí. Pues vamos a empezar por aquí, por las preguntas. Vámonos. Pues venga, empezamos. Tiempo. Según la sevillana, ¿con qué sueña la Margarita? Con ser Romero. Correcto. ¿Verdadero o falso? Romerito de Triana es un conocido torero de los años 80. ¿Verdadero? No, es falso. Continúa la canción. ¿Arco se muere en el alba? ¿Cuándo? Un amigo se va. Correcto. ¿Verdadero o falso? La Feria de Málaga se celebra todos los años en septiembre. Falso. Correcto. ¿Verdadero o falso? La Feria de Jaén se celebra todos los años en agosto. ¿Verdadero? No, es falso. Sigue la sevillana. ¿Lloran los pinos del codo despidiéndolas? Carretas. Correcto. ¿Verdadero o falso? La Casa Real holandesa. Me la guardo. Esto me la voy a guardar. Nuestro amigo Carlos. Carlos, ¿bien todo? Muy bien, yo aquí preparado ya. Hablando con Pedro, preparando ya para las ferias. El año que viene voy seguro. Tú vas a la de Posada y Pedro se viene a la de Málaga. Exacto. Y eso es lo que hay. Eso es el plan. Una gran familia que estamos aquí nosotros entre todos los concursantes. Un día tenemos que hacer un concurso con todos los concursantes que han pasado por aquí. Todo en el mismo plató. Llevamos ya casi 240 programas. No veas, todo en el mismo plató. Eso es una locura, ¿verdad? Pues seguimos. Venga, voy contigo. Tiempo. Verdadero o falso. La Casa Real holandesa felicitó las navidades con una foto de la feria de abril. Verdadero. Correcto. Completa el estribillo. Me casé con un enano salerito pa... Pa la feria. No, para jartarme de rey. Fruta es a frutado, lo que la sal es a... Salado. Correcto. ¿En qué vocal se acentúa el nombre de Cristóbal? El lado. Correcto. Deletrea la palabra cometa. C-O-M-E-T-A. Correcto. ¿Qué tenista ganó el décimo tercero, Roland Garros? Me acuerdo. Pedro, ¿cómo va la cosa? Bien. Bien. Además, si hoy subo la escalera. Si no, mi pueblo me va a pegar. ¿Cómo va la pastelería? ¿Hay más ambiente? Bien, bien. Sí, hombre. Va desde que sale la tele más ambiente allí, ¿no? Sí, sí. Ahora vendo bastante más hipotito. Pero los del gorro te restan algunos, ¿no? Sí. Venga, voy contigo. Venga. Tiempo. ¿Qué tenista ganó el décimo tercero, Roland Garros, en 2020? Rafa Nadal. Correcto. Completa la expresión. Me casis en la... En la mar. Correcto. Haz la cuenta. 25 por 5. 125. Correcto. ¿Qué nombre de animal, en plural, podemos encontrar en un vestido estampado con lunares? Carlos Gómez. Topos. En Honduras, ¿qué es un guasalo? ¿Un animal o una planta? Una planta. No es un animal. ¿De qué directora de cine exijo el periodista Gonzalo? Me la guardo. Me la voy a guardar. María. ¿Qué pasó? ¿Bien todo? Estupendo. Por Jerez, todo... Allí está, divino todo. Aquello está... Vamos, aquello está. La época que... Para comértelo. La época que tenemos ahora, con la playita allí a una cuarta. Allí estamos de bien. Pues venga, María, vamos contigo. Vamos allá. Tiempo. ¿De qué directora de cine exijo el periodista Gonzalo Miró? De Pilar Miró. Correcto. Sigue la canción. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser... Francesa. Correcto. ¿Lleva patata una tortilla a la francesa? No. Correcto. ¿Cómo se dice tortilla en francés? Yo qué sé. Tortillé. O melé. ¿En qué deporte se forman melés? ¿Melés? ¿En el fútbol? No, en el rugby. ¿Verdadero o falso? Kiko Matamoros fue jugador de rugby antes de dedicarse a la televisión. Falso. Correcto. Falso. Correcto. En el fútbol que te rozas una milla, esa te está tirando de cabeza al suelo, fiel de tu cibir una melé. Yo a jugar fútbol. Lo que le hacía falta. A rugby. Ale. Aquí estamos. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. ¿Nos vamos a llevar el bote o no? A ver. Ayer casi, casi lo rozamos. Ayer ahí, ahí, ahí. Rozamos. Ahí. O venga. Vamos hoy a ver qué pasa. Tiempo. Sigue la canción. ¿Por qué, por qué los domingos por el fútbol me...? Me enamora. No, me abandona. Me abandona. ¿Qué equipo de fútbol andaluz disputa sus partidos en el Estadio Nuevo Arcángel? El Córdoba. Córdoba. Correcto. ¿Qué modelo de nombre Malena comenzó una relación con el futbolista Mario Suárez? Malena Costa. Correcto. ¿Con qué jugador del FC Barcelona tuvo una relación Malena Costa? ¿Carles Puyol o Luis Suárez? Carles Puyol. Correcto. ¿Verdadero o falso Malena Gracia ha protagonizado portada en la revista Interview? Verdadero. Correcto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver el puntito que hemos hecho entre todos. A ver cómo está el tema. 950 puntos. Pues muy bien. Muy bien. Más de la media. Más de lo normal. Y con estos puntos nos vamos a la segunda fase. Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre en esta segunda fase con estos 950 puntos que han obtenido todos ellos. Una barbaridad de puntos. Raquel, ¿bien todos? Raquel, ¿bien todos? Perfectamente. Señores Homers, voy a traer a mi amigo Alejandro para que venga al programa a participar. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Unos eurillos vamos a ganar aquí en el Atrapame, ¿no? Hola, soy el presidente del Granada Club de Fútbol y vengo aquí a patrocinar a mi amigo Alejandro para que se lleve el bote de Atrapame. Ale, te digo una cosa, dedícate a lo tuyo, que si no yo me voy a dedicar también a lo tuyo, ¿eh? Aquí cada uno su especialidad. Raquel, ¿vamos? Venga. Pues venga. Tus supuestos son... Chimpón, donpimpón, topón, chipirón, cilindrón, pipón. Terminan en pon. Muy bien. Tiempo. En Honduras, dicho de vender una mercancía a muy bajo precio. Chilindrón. No. Siguiente. Tiempo. Obra teatral autobiográfica representada por Juan Margallo y Petra Martínez. Chimpón. Chimpón, correcto. Siguiente. Tiempo. Guiso hecho con trozos de carne de ave, cerdo o corderos rehogados con tomate, pimiento y otros ingredientes. Chilindrón. Correcto. Siguiente. Tiempo. Es un personaje de Barrio Sésamo interpretado por el actor Alfonso Vallejo. Don Pimpón. Correcto. Última. Tiempo. Está riquísimo. Bien en su tinta o en cebollado. El chipirón. Chipirón. Correcto. Mira, ha fallado en Honduras. Dicho de vender una mercancía a muy bajo precio es un topón. 1.050 puntos. Muy bien. Gracias. Carlos, te leo los tuyos. Venga. Body Combat, Body Balance, Body Pan, Body Young, Body Heavy, Body Attack. Deportes que empiezan por Body. Empezamos. Tiempo. Con estos movimientos de cardio puedes disfrutar libremente la sensación del baile más actual. Body Balance. No. Siguiente. Tiempo. Combina movimientos aeróbicos, atléticos y ejercicios de estabilización inspirados en diferentes deportes. Body Balance. No. Siguiente. Tiempo. Es un programa de entrenamiento inspirado en el yoga, el Tai Chi y el Pilates que mejora la flexibilidad. Body Balance. Body Balance. Correcto. Siguiente. Siguiente. Tiempo. Se trata de un programa grupal de entrenamiento basado en el levantamiento de pesas con trabajo aeróbico. Body Pan. Correcto. Correcto. Último. Tiempo. Tiempo. Es un programa. Tiempo. Tiempo. Es un programa de entrenamiento. Y combina movimientos aeróbicos, atléticos y ejercicios de estabilización inspirados en diferentes deportes. a qué me refiero sabe de perro no no son animales famosos ya fallecido hay de todo animales famosos tiempo fernando sánchez dragón desarrolló una novela en homenaje a su gato fallecido imperioso no este posiblemente sea el único que lo conoce todo el mundo pero menos tú porque eso que eres de jerez seguir tiempo este cimpancé participó en una famosa misión espacial de eeuu no me acuerdo no me acuerdo seguimos tiempo este perro esperó 12 años a que su dueño fallecido saliera del hospital canelo canelo correcto siguiente tiempo a este panda ha nacido en madrid se le hizo un escáner en la clínica ruber debido a la diabetes que sufría chulín chulín correcto última tiempo el que fuera presidente del atleti de madrid jesús gil aseguró que le consultaba los fichajes las que no esté imperioso ha habido mil veces a jesús gil no vea no era pesado a jesús no crees no crees tú o imperioso y ha fallado también fernando sánchez dragón desarrolló una novela en homenaje a su gato fallecido era soseki y ese simpacé participó en una misión en una famosa misión especial de estadounidera ham muy bien muy bien mil puntitos voy contigo venga tus supuestos son norcoreano dios tuitero manuel bartual gerardo tc super falete señor rembrandt tuiteros no creo tuiteros pues vamos con ello tiempo es un tuitero andaluz con más de un millón de seguidores en las redes sociales manuel bartual no seguimos tiempo este abogado con residencia en alicante cuenta con miles de seguidores en las redes manuel bartual no seguimos tiempo este andaluz trabaja como guionista de varios programas de televisión manuel bartual no va a salir no va a salir seguimos tiempo tiene nombre de pintor y grabador nirlandés señor rembrandt correcto última tiempo este tuitero reescribe la biblia a golpe de memes dios tuitero correcto mira ha fallado es un tuitero andaluz con más de un millón de seguidores en la red social es norcoreano este abogado con residencia en alicante cuenta con miles de seguidores en las redes es super falete y este andaluz trabaja como guionista en varios programas de televisión es gerardo tc la que no estaba no estaba que tú querías no estaba 960 puntuales pedro venga tus supuestos son rumba 3 jc king lolita siempre así link cortés dolores vargas por rumba nos vamos primera el grupo dirigido por rafael marcha versionó por rumba el clásico de frank sinatra quienes cantan tiempo siempre así siempre así correcto estuvieron en mi pueblo cantando siguiente dieron una masterclass sobre cómo vender la rumba flamenca al mundo entero en la década de los 80 tiempo nos dice king correcto siguiente sobrino de el pele y maestro de la fusión de estilos con esta rumba nos deja nos deja claro que tiene una novia tiempo camarón flor silvestre del campo vino en rama pa' manuel coge el coche amigo pardo vamos a ver a Diego a Jerez tres de una novia moda que baila link cortés link cortés correcto seguimos en sus inicios este grupo de rumba catalana se hizo llamar los espontáneos tiempo no sé que tiene en tus ojitos que me vuelve loco que me vuelve loco cuando me mira muy poquito muy poquito a poco muy poquito a poco será tu forma de ser rumba tres rumba tres correcto nueve segunditos nos quedan última nadie como ella nos ha invitado a comer un arroz con bacalao tiempo Lolita Lolita correcto muy bien un segundo 1100 puntos Pedro muy bien bueno pues vámonos a la tercera fase pero antes vamos a ver cómo va la clasificación y a ver qué nos depara primero Pedro y en último Ale pero esto no es cómo empieza es cómo termina vamos a ver la tercera fase vamos a ver bueno estamos en esta tercera fase ya a ver quién nos abandona a ver si los primeros serán los últimos como han pasado otras ocasiones o a ver si los últimos serán los primeros a ver qué es lo que va a pasar aquí vale vamos a ver un casting a quién le toca pinto pinto con el gorrito Carlos tú estás dispuesto a que lo veamos pues mira sí ¿sí? vamos a ver un casting de Carlos ya que ha echado el tío para adelante ahí con el peso como la legión vamos a verlo arbolé, arbolé, seco y verde la niña del bello rostro está cogiendo aceituna el viento galán de torre la prende por la cintura pasaron cuatro jinetes con jacas andaluzas con traje azul y verde y largas capas oscuras vente a granada muchacha la niña no los escucha arbolé, arbolé, seco y verde aplausos trojito de lonca ya, ya, ya pero tú eso no lo recitarás tu novia en la boca ni no porque coge puertas vamos la criatura con el vestido debajo del brazo se ha quitado en medio Pedro dime con quién venga pues hoy voy a retar la que me queda, María María pues venga tenemos Juego de Tronos La Casa de Papel Los Simpsons Fren Verano Azul Juego de Tronos Juego de Tronos pues venga vámonos con Juego de Tronos tiempo de qué criatura fantástica es madre Daenerys Targaryen ni idea no tengo ni idea paramos digo paramos tío la madre de dragones siguiente tiempo cuál es el lema invernal de la casa Star el lema invernal yo que sé abrígate que hace frío sí, podría ser pero es el invierno se acerca el invierno se acerca siguiente tiempo qué guardia custodia el muro la gigantesca fortaleza de hielo situada al norte de poniente qué guardia no he visto ni uno ya me estoy dando cuenta sí nada pues para para no tengo ni idea ni uno es la guardia de la noche y última tiempo sigue el tema de Rosalía compuesto para Juego de Tronos lo vi en tu mirá es tu mirada solo al mirar solo al mirar solo al mirar tus ojos brillan vamos a ver vamos a verlo en tu mirada en tu mirada en tu mirada solo al mirada en tu 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 mirada muy bien Raquel tú dirás pues vamos a darle a a Pedro a Pedro a Pedro pues venga tenemos La Casa de Papel Los Simpsons Friends y Verano Azul La Casa de Papel vámonos con La Casita de Papel tiempo con las máscaras de qué pintor se cubren la cara los atracadores de La Casa de Papel con el con qué máscara sí máscara de qué pintor hostia lo sé lo sé pero no sé de mi amigo de mi amigo Álvaro Rodríguez no con la cara de Salvador Dalí lo sé, lo sé, lo sé seguimos tiempo ¿cómo se llaman al cerebro de la banda de La Casa de Papel? ¿cómo llaman al cerebro de la banda de La Casa de Papel? este de gafas no lo sé paramos paramos el profesor el profesor siguiente te quedan 15 segundos para dos tiempo ¿qué personaje con nombre de ciudad japonesa narra el devenir de la serie? Dakituku Dakitu Dakitu no, Tokio el personaje se llama Tokio última tiempo sigue la canción que se escucha en La Casa de Papel una matina mi sono al sato una matina mi hermano Javi una matina mi sono al sato o vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao mi amor o vela, chao, chao, chao ¿de tu hermano Paco? mi hermano Javi, si Javi, Javi pues ¿tú dirás? que me queda a ver que vea María María, pues tenemos Los Simpsons, Fren y Verano Azul Frenz Frenz, pues venga María, ¿has visto Fren alguna vez? ¿Tú qué es lo que ves? Yo quería ver Amar en tiempos revuertos Y cómetelo Y atrápame si puedes Y a rayar y todo eso Pues venga, vámonos Tiempo, ¿en qué ciudad se desarrolla La trama de Fren? ¿En Madrid? Un poquito más lejos, ¿Nueva York? No sé, si es que no la has visto No ha visto ni uno Siguiente, tiempo ¿Qué atractivo doctor de la serie Urgencias Realizó un camión Frenz? Ay, hay que ver No lo sé, Manolo Qué guaza tiene esto ¿Paramos? Sí, para Es George Clooney Siguiente, tiempo ¿En qué año de la década de los 90 Se estrenó Frenz? En 1900 De los 90 Dicho En 1980 No En el 94 Última Tiempo ¿Quién farta en la lista de personajes de Frenz? Rachel Roche Schengler Joey Phoebe Farto yo ¿Cuál falta? No lo sé Di una, por gusto A ver Willy No Mónica 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 es la que portaba Venga, me quedo contigo María Venga ¿A quién retamos? ¿A quién reto yo? A ver A Ale A Ale Pues venga Nos queda Nos queda Los Simpsons y Verano Azul Verano Azul Venga Verano Azul Se lo ha dicho porque le pilla más lejos ¿No? Ale Vamos a ver Venga Tiempo Sigue la canción de Verano Azul Del barco de chanquete No nos moverán Vamos a ver Si era así o no O si era otro ritmo Barco de chanquete No nos moverán No nos moverán Correcto Siguiente Tiempo ¿Qué sonido hacían los niños de Verano Azul Cuando paseaban con sus bicis? Silbaban Correcto Silbaban Siguiente Tiempo ¿Qué actor dio vida a Javi en Verano Azul Y fue protagonista más tarde de series como El Comisario? Lo tengo en la punta de la lengua No sé si es Javier Artero o algo así Es que no me viene a la cabeza Javier Artero no Es Juan José Artero Juan José Juan José Artero Última Tiempo ¿Cómo se llamaba el barco de chanquete? De chanquete Y lo pego es que la he visto Pero que no me viene a abrir la cabeza La graciosa La dorada La dorada Tú pensé que tenía la dorada ¿Puedo contigo me quedo? Venga A Pedro Pedro Pues lo que nos queda es los sinso Pedro Tiempo ¿En qué bar se reúne Homer con sus amigos después del trabajo? Tampoco has visto tú los sinso En el bar de Mou Mou Correcto Tú sí lo has visto esto Amigo Estás haciendo aquí el truco, ¿verdad? No, no Que no me acuerdo Que te pone nervioso Pues venga No te pongas nervioso ya Que ya estamos ya jueves Tiempo ¿Qué instrumento musical toca Lisa Simpson? El clarinete No El saxofón Siguiente Tiempo ¿Qué personaje vecino de Los Simpsons había siempre con diminutivos? Habla siempre con diminutivos ¿Qué personaje vecino de Los Simpsons habla siempre con diminutivos? Vamos a ver Tiempo Tiempo ¿Cómo se llama el mejor amigo de Bart? Lo sé, pero... Mi amigo Álvaro Rodríguez No, es Milhouse 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 Vamos a ver cómo ha quedado todo A ver ¿Quién nos abandona hasta mañana? Eh, María Bueno Pues mañana te vemos aquí de nuevo, María Mañana nos veremos Claro que sí ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos que me voy con mucha pena Hombre, sí Pues espérate ahí un poquito Ay, ¿verdad? Sí, sí, sí Que tengo yo que despedir Bueno, pues aquí nos vamos nosotros a las semifinales ¡Qué prisa tiene, María! Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra semifinal de hoy jueves A ver qué ocurre A ver quién sube a Sierra Nevada A ver quién nos deja y se va a casita Lo antes de tiempo Iba a decir lo antes posible Lo antes de tiempo Y tenemos aquí en nuestra parejita Raquel y Pedro Y Carlos y Álex Vamos con vosotros Venga, empezamos Opciones Grupa Gripa Tiempo Parte posterior del lomo del caballo Donde se sienta la flamenca que acompaña al jinete Es la grupa negra Grupa, correcto Seguimos Opciones Mazapán Purrón Tiempo Dulce típico navideño que resurge en la temporada de ferias y fiestas Turrón Turrón, no, blanco, blanco Blanco turrón Correcto, turrón Siguiente Opciones Espera, Estepa Tiempo ¿Cuál es un municipio de Cádiz? Espera Espera Estepa de Málaga Espera Negro Correcto Estepa de Sevilla De Málaga de Sevilla Seguimos Opciones Renault Fiat Tiempo ¿A qué marca de coche pertenece el modelo tipo? Blanco Blanco Fiat Fiat Blanco Correcto Siguiente Opciones Peleas de abajo Broncas de arriba Tiempo ¿Cuál es un municipio perteneciente a Zamora? Peleas de abajo, creemos Peleas de abajo, creemos Correcto Cuestiones Vista nublada Chula vista Tiempo ¿Cuál es una ciudad de California? Vista nublada, negro Vista nublada, negro Vista nublada, negro El negro vista nublada No Chula vista Vamos a hacer un recuento a ver cómo está Vista nublada parece un indio Vista nublada 3, 2 Pues venga Continuamos Opciones Gatos y ratones Serpientes y ranas Tiempo ¿Qué animales aparecieron recientemente momificados en una tumba de una familia egipcia? Serán gatos, ¿no? Pues por Egipto, gatos y ratones, porque sean egipcios, no sé Correcto Seguimos Opciones Ricky Rubio, Rudy Fernández Tiempo ¿Qué jugador de baloncesto es más alto? Blanco Rudy Sí Blanco Rudy creo yo Yo creo que Blanco Rudy Rudy, blanco Correcto Mide 1,96 y Ricky Rubio mide 1,89 Seguimos Opciones Susan Sarandon Gina Davis Si acertáis, estáis en la final Tiempo ¿Quién era Telma? En la famosa película Telma y Luis Gina Davis, ¿no? ¿Qué idea? No me acuerdo Susan Sarandon Me encantan la... Susan Sarandon No Gina Davis Mira que lo he dicho al principio Seguimos Opciones Alejandro Magno Augusto Tiempo ¿Qué emperador está representado como el rey de Trébole en la baraja francesa? Alejandro Magno Alejandro Magno Correcto La cosa es que no se quiere ir a nadie, ¿no? Muy bien, muy bien Seguimos Opciones La camarera del Titanic La teta y la luna Tiempo ¿Cuál de estas películas está protagonizada por Aitana Sánchez Gijón? La camarera del Titanic No sé ¿Tú qué dices? ¿Tú quisieras? La camarera del Titanic Correcto Muy bien Seguimos Opciones Miriam Díaz Aroca Belén Rueda Tiempo ¿Cuál de las siguientes actrices no participó en la película? La película Belle Epoque Yo diría que Blanco Belén Rueda Belén Rueda Belén Rueda Blanco Correcto Seguimos Opciones Más de 4.000 Menos de 4.000 Tiempo ¿Cuántos habitantes tiene espera? ¿Menos? Más, ¿no? Menos ya complicado ¿Qué? Menos 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 Correcto Menos Siguiente Opciones Verdadero Falso Tiempo El marabarismo El marabarismo fue deporte olímpico Yo diría que es falso Yo diría falso Siempre la fuerza Yo diría falso ¿Falso blanco? No Lo siento No es correcto Raquel, Pedro Está ahí en la final Venga Nosotros nos vemos mañana Venga Hasta mañana Pues ya estamos aquí en nuestra final de hoy jueves Juarnes Como nos gusta a nosotros decir aquí Y con un superbote ya Porque son 39.600 euros más 500 que ponemos en juego Ojo 40.100 euros 40.100 euros Raquel Eso tiene para muchas cosas Y tú ¿En qué te lo gastarías? Porque ya sabemos que se lo va a gastar Pero ¿y tú? Pues mira Yo tapar como todo el mundo Acobarillo Tengo El negocio Una hipoteca Tapar un poquito Estar más tiempo con mis niños Comprarles muchas cosas Y luego pues Hay una fundación de En mi pueblo Para ayudar a la gente pobre Un pellizquillo también Le daría Perfecto Pues me parece muy bien Como ya sabemos en qué no lo gastamos Vámonos a la final Perfecto Volvemos en dos minutos En 100 euros hay que acertar 5 consecutivas Si no jugamos por 300 y 200 para mañana ¿Vale? Empiezo contigo Raquel ¿Cuántos riñones tiene un ser humano? Dos Dos Correcto ¿Cuál es la pieza más importante del ajedrez? El rey El rey Está claro Vamos Seguimos ¿Qué característico edificio es el icono del cabaret parisino Moulin Rouge? Un molino, ¿no? Las aspas del molino Molino, correcto Seguimos Cortar las ramas superfluas de los árboles para que después se desarrollen con vigor Te repito Podarlas, ¿no? Podarlas, ¿no? Podarlas, correcto Podarlas Seguimos ¿A qué provincia andaluza pertenece el municipio de Cañaveral de León? A Huelva Correcto Seguimos ¿A qué provincia andaluza pertenece el municipio de Belalcázar? Córdoba Correcto Córdoba ¿Qué poeta sevillano es autor del poemario Vigilia del Jazmín publicado en 1952? Gustavo Adolfo Becker No Rafael Lafón Ay, qué lástima Mira para atrás Estábamos ahí ya arrastrando Adiós Seguimos ¿Qué cineasta de origen griego recibió el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián de 2019? Te repito ¿Qué cineasta de origen griego recibió el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián en 2019? ¿Basidis? No Muy conocido Costa Gabras Adiós Nos quedamos ahí Venga Seguimos ¿Qué número se concede al primer punto obtenido en un partido de tenis? ¿Qué número? Sí El 15 quincenada Correcto ¿Cómo se llaman las hijas de los reyes Felipe VI y Leticia? ¿Me las puedes repetir? Sí ¿Cómo se llaman las hijas de los reyes Felipe VI y Leticia? Leticia y Leonor No, Leonor y Sofía Las hijas, Leonor y Sofía Bueno Estamos ahí ya arañando Sierra Nevada Vamos En qué equipo de la NBA militó desde 2002 hasta 2018 el argentino Manu Ginóbili En los Chicago Bulls No En San Antonio Spur San Antonio Spur Vamos contigo ¿Qué ciclista colombiano ganó el Tour de Francia de 2019? Montoya No Fue Egan Bernal Egan Vamos Vámonos ¿Qué novela de Julio Cortázar tiene el mismo nombre que un juego infantil en el que se lanzan tejos? En el que se lanzan tejos Te la repito ¿Qué novela de Julio Cortázar tiene el mismo nombre que un juego infantil en el que se lanzan tejos? Rayuela Rayuela, correcto Enhorabuena 300 euritos Enhorabuena Enhorabuena Raquel Enhorabuena a ti también Mañana nos vemos de nuevo Amigos Mañana estamos aquí otra vez de nuevo con todos vosotros Con un bote de 39.600 euros Hasta mañana Adiós No faltan Adiós Adiós